Mierda Hola, muy buenas Según publica el diario de Mallorca que es un diario que se publica en la ciudad de Mallorca casualmente el juez Castro no ha creído a la infanta cuando declaró ante él pero digo yo, ¿qué es lo que no se ha creído? ¿lo de no me consta? ¿lo de no me acuerdo? ¿lo de no lo sé? porque claro, puede ser cualquiera de las tres cosas esto, el que el juez no se haya creído a la declaración de la infanta perdón, puede significar a lo mejor me equivoco porque yo me equivoco mucho bueno, mire, me voy del tema pero me equivoco tanto que ayer mismo mandé una carta al director del país para ver si me la publicaban porque quería yo protestar porque sobre el tema este de las eléctricas que en su página web te ponen un aparato vamos, una cosa y tal para que tú calcules la potencia de luz que necesitas en casa y una vez que te das cuenta que tienes contratada más de la que necesitas llamas para que te lo cambien y no te lo cambien entonces mandé una carta al país para que, al director del país para que me la publicaran y resulta que es otro el director o sea que yo me equivoco muchísimo a lo mejor ni me la publica ni nada bueno, a lo que voy es que si no me equivoco el que el juez no haya creído a la Infanta Cristina significa que a lo mejor no la desimputa y si no la desimputa pues a lo mejor se sienta en el banquillo y la tienen que juzgar esto puede ser imagínense lo que pasó con la historia de si bajaba hacia el paseillo o no hacia el paseillo imagínense como lleguemos a este extremo es espectacular bueno, a lo que voy es que no solamente el tema de la Infanta Cristina está quedando en esto sino que también hay nuevas noticias sobre el fiscal Orrach el fiscal Orrach según la revista Interview al fiscal Orrach se le ha visto el plumero y la revista Interview en su portada publica mucho sobre plumeros así que habrá que estar muy atento según la revista Interview el fiscal Orrach ha sido el que ha enviado unos emails a la fiscalía anticorrupción al fiscal anticorrupción donde marcaba la hoja de ruta por lo que se ve presuntamente que había que seguir para que la Infanta quedara al margen de todo este meollo urdangariano en fin que no queda esto demasiado demasiado bien digo yo vamos a hablar ahora con un señor aquí que tiene una petición muy curiosa y que nos ha llamado la atención hola muy buenas ¿qué es lo que quiere usted pedir? pues a mí es que me han pillado en un marrón que me hice pasar por Ana Obregón y me colé en una fiesta y me dediqué a mangar carteras y me han metido cuatro años pero es que se parece usted a Ana Obregón hombre de cara no pero también tengo así las piernas finas y como fui en minifalda pues coló el caso es que yo he pedido que me defienda al fiscal Horach porque resulta que yo me llamo Infante de apellido y lo mismo pues le seduce al llamarle Infante pues lo mismo le seduce llevar mi caso ya hombre lo que pasa es que el fiscal a lo que se dedica normalmente es a acusar pues eso creía yo pero por lo que se ve no ya bueno pues nada muchísimas gracias y ya no me queda nada más que despedirme pero para ello quisiera decir adiós y dejar aquí un bellísimo bellísimo y sutil poema que dice así para quien corresponda a la jueza al Infante a quien quiera un poema bello 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 lo tengo aquí apuntado para no equivocarme y dice así hay veces hay veces que me pregunto pero no sé contestarme lo que hacemos en la vida luego de nada nos vale todo se lo lleva el aire hay veces que me pregunto pero no sé contestarme porque todo lo que piensas tú son ilusiones son ilusiones muy bonito que no se ve Adiós.